Miren el filtro ahí En la sala de aquí Está caliente la cerveza Está heavy ¡Ahhh! 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 ¡Mira lo mío loco! ¡Buenísimo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Allá, 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 allá! ¿Cómo estaba eso, cómo estaba eso? Eso estaba, mira, sabía a cerveza, lo otro Una cerveza, loco Ese, mira, sabía a agua Es que está limpio, loco, el sistema está limpio Yo lo muerí, lo miao Miao antes Allá los tigres, bacanas Ya, la gente buena, tú sabes Ya, una buena loca El CD, la gente, bacana Ya Oye Es que fue lo que te hiciste Vlaki grabando, lo miao Yo me lo probé Yo me lo tragué ¿Qué es lo que tú dices? Yo me tragué eso ¿Qué es lo que tú dices? Enriquito, dime La cerveza, loco Enri Tumba la llamada así, grabando Oye Grábelo, grábelo, lo mia Eso fue cerveza, loco ¡Ya! Estaba loco el molleto Está loco Hace lo que sea, por su droga Ya, no bulto Tumba eso